El fin, espera, ¿dónde vas? Oh no, ya no me haces caleras, este debe ser el látigo Elfa va, escúchame Debo destruir la puerta Elfa va, ¿por qué no te relajas por un momento y dejas de sentarte el boroto? ¿Estás contenta? Estás contenta ya, acabas de cerrar Parar entre las puertas, no ves la consecuencia ¿Estás contenta? ¿Estás contenta tú? Persigues tu ambición con siena preguencia No entiendo qué quieres probar Puedes oírte muy mal Lloramos de vos El enemigo quiere ser encontrado y capturado No creerá en nada lo que ella le siga Ella es el demonio Es responsable de la mutilación de estos pobres e indefensos bonos Su piel verde es solo manifestación de la revulsiva naturaleza Es enferma, bruja malvada ¡Esta revulsiva! No tengas miedo No lo tengo Es el mago quien debería tener miedo ¡De mí! ¡En fin! ¡En fin! Solo de que lo sientes Antes es que sea demasiado tarde Todavía puede que el mago quiera perdonarte Lo sé Lo sé Lo sé Pero no importa No Ya no me importa Mas ya no Algo ha cambiado en mí Algo ya no es igual Estoy cansada de seguir las reglas de alguien más No es tiempo para dudas y de volver a dormir Voy a cerrar mis ojos y confiar en mí Debo intentar vencer la gravedad Intentaré vencer la gravedad Jamás me detenirla Jamás me detenirla Jamás me detenirla No puedo hacerte entender En quienes aires de grandes rayas No guardaré silencio Quien dice que está bien Si hay algo por cambiar Al intentarlo lo sabré Siempre he tenido miedo De no ser quien debo ser Por fin llegó el momento Para renacer Intentaré vencer La gravedad Voy a volar Venciendo La gravedad Jamás me detenirla Amaya 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 ¿Lo ves? ¿A dónde están tus alas ahora? Quizás no eres tan poderosa como creías que eras Amaya 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 Sueños increíbles Sueños increíbles Juntas son posibles Nadie nos podrá amar Amaya 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 Ya ves contenta, ya no hay más que decir, ya lo sé, que seas muy feliz y sea lo que sea, tú jamás te arrepientas. Ahora que no hay marcha atrás, solo nos queda volar. ¡Suéltela! ¡No es a ella quien busca! ¡Es a mí! ¡Es a mí! ¡Es a mí! ¡Si quieren acumplarme! ¡Al cielo hay que mirar como me dijo alguien! ¡Todos merecen como un día volar! Que aunque yo vuelo sola, vuelo con libertad. Y quien se enfoca, mi mensaje escuchará. ¡Saben que estoy venciendo la gravedad! ¡Venme volar! ¡Vencí la gravedad! ¡Y de mi nombre se hablará! ¡Nadie aquí, en todos! ¡Ni el fuego que te miro mi voz! ¡Del cielo me podrá bajar! ¡Gracias! ¡Venme volar! ¡PáY! ¡Sí! ¡Venme volar! ¡Venme volar! ¡Den mi amor! ¡Venme volar! ¡Sí! ¡Gracias! ¡Gracias!